Halloween, Halloween. Ese día en el que puedes dejar que tu psicópata de dentro se descontrole mientras la gente piensa que solo estás actuando. ¿Pero es una actuación? ¿Realmente estamos actuando? Podemos llevar lo que queramos en Halloween, pero lo más importante es que podemos actuar como locos y estará bien. Oh, sí, hola humanos, soy yo. Y este va a ser otro Halloween haul. Tengo una selección de disfraces que me gustan y quiero compartirlos con ustedes. Los comentarios están activados y siempre estoy esperando sus comentarios negativos. ¿Listos? En 3, 2, 1... ¡Acción! Una diosa egipcia, una Cleopatra en tu propio cuerpo. ¡Suscríbete al canal! A veces pienso que probablemente hubiera sido una bailarina gitana en el pasado. ¡Suscríbete al canal! Amo a Morticia, su rareza y también a Gómez. Por supuesto, amo ese amor entre ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los cuervos son uno de mis animales favoritos, así que tenía que hacer este personaje de Robin. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!